El presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo francés Emanuel Macron mostraron el lunes gestos de buena voluntad para distender las relaciones entre Rusia y Europa. Macron instó a que se celebre una cumbre entre Francia, Alemania, Rusia y Ucrania sobre el conflicto que involucra a estos dos últimos países. Hablaré con el presidente de mis últimos contactos con el presidente ucraniano. Hay cosas que son dignas de discusión y que provocan un optimismo prudente. Macron recibió a Putin en el fuerte de Beganzon, en la costa mediterránea de Francia, pocos días antes de recibir este fin de semana a los líderes mundiales en la cumbre del G7. Rusia fue excluida del G8 en 2014 después de que se apoderara de la península ucraniana de Crimea, una anexión no reconocida por la comunidad internacional. La cuestión del G8 depende de la crisis ucraniana de manera muy simple. Pero por otro lado, deseo también que en la carta de esta recomposición, de esta nueva agenda, deseo que podamos lanzar juntos una arquitectura de seguridad y confianza, que podamos eliminar muchos malentendidos entre Rusia y la Unión Europea en las últimas décadas. No obstante, Macron y Putin no ocultaron sus diferencias sobre otros temas centrales. El mandatario francés pidió un alto al fuego en Siria, donde Rusia apoya militarmente al presidente Bashar al-Assad en su reconquista de territorios controlados por rebeldes. Putin, por su parte, desvió una pregunta sobre la represión de las manifestaciones pro-democracia, asegurando que no quería una situación similar a la de los chalecos amarillos en Francia.